Compren, 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 compren. Muchachada, muchachada, muy buenas y felices, excelentes tardes. Acuérdense que las micas de cristal, les voy a sacar una. Las micas de cristal. A tenha, você vê, mica de cristal A 20 pesos, muchachada Compre, 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 compre Compre, 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 compre A 20 pesos la mica de cristal Ya miraron ustedes que mica es Para que no vayan a decir Ay la jochis, mugrochis No venden micas buenas Aquí están, son micas completamente de cristal Para los celulares Esta es, que dice Dice ahi 9D Yo no se que significa 9D, 10D, 20D, 6D Pero es Mica de cristal A 20 pesos Nada mas A 20 pesichis Como ven muchachada Que melón Que estas diciendo tu es un Tu es un De melón Y me la ves El pajallito Porque no me veo ni Que se me ve Y los chips muchachada Los chips Es NT&T Con 100 pesos de saldo Todo ilimitado 20 pesos Y Rata Phone Con 100 pesos de saldo Están en 20 pesos Todo ilimitado El Movistar Está exactamente igual 20 pesos Con 100 pesos de saldo Totalmente Todo ilimitado Porque me preguntan Y me preguntan Oye Es Jochis Mugrochis Y cuanto traen Los chips de saldo Traen 100 pesos Y estos vienen Con el todo ilimitado Acuérdense Acuérdense que están En 20 pesos Acuérdense que estamos En todas las plazas De nervios Acuérdense también Que si se suscriben A mi canal Y llegamos a los Mil suscriptores Y mil likes Se estará regalando Una tablet Con un año De garantía Su protector Y todos los temas Más locochones Bye 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 Bye